¿Qué es la jornada de Córdoba? La Diputación ha encantado de colaborar con las instituciones de España, en este caso de sus Fuerzas Armadas. Lo que estamos organizando son unas jornadas de divulgación científica en el cual se expongan todos los avances que en el campo de la cría caballar y proyectos que estamos en conjunción con la Universidad de Córdoba se están realizando. Son importantes para el desarrollo de este servicio y de esta riqueza que supone en España el caballo de poder de raza español y la cría caballarse. Y bueno, todo ello hay que también relacionarlo con la cultura de defensa, que es dar a conocer a las Fuerzas Armadas, qué es lo que hacen, cuál es su trabajo diario y cómo pueden transferir su conocimiento y su experiencia al resto de la sociedad. Gracias. 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 Gracias.